La Comunidad de la Administración Pública La Comunidad de la Administración Pública La implementación del CDC de Antonio Nariño Llamado antiguamente el COL Es representar los intereses de la Comunidad Y que todo esto llegue a un feliz tema Nos sientes satisfechos por haber llevado una parte como del informal Al que pidieron la voz en la Junta Administrada Local El tema de las plazas de mercado Donde va a haber una inversión también importante en el año 2009 El Policarpa ha inaugurado su Jatín ya con 90 niños De ahí seguridad, así mismo habrá empleo, habrá desarrollo La UTE es la parte productiva El adulto mayor institucionalizado que tenemos en el San Pedro Claver Nosotros no tenemos aquí representación sino de ustedes nomás Satisfactorio para nosotros como personas que dentro de su función Ha cumplido la voluntad de quien lo delegó para que lo represente Somos personas elegidas para realizar gestión Es representar los intereses de la comunidad Nuestra función es al servicio social de nuestra comunidad Presto a las necesidades de la comunidad, de la localidad Definitivamente hay que participar Quien participa decide, quien decide, incide Y quien decide, transforma No es la oficina de Carlos Sateaga Sino es la oficina de la comunidad de Antonio Nariño Es lograr que los mayores beneficios lleguen a ustedes, la comunidad Porque la comunidad es primero en la localidad de Antonio Nariño Los ediles estamos al servicio de la comunidad Y no la comunidad al servicio de los ediles Gracias por ver el cual es el que nos hagan 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 que nos